Oigan, ¿ustedes son pareja? No, somos carnales. Oh, ahí anda la princesa. Ay, qué bonito. Están comiendo el ave. ¿Y si pisan, amigos? Creo que no se alcanzó a grabar, pero se estaban dando pisos. Estoy pensando en ti, no hago otra cosa en el día, güerita. Ay, qué onda, amigos. Sean bienvenidos a mi primer video del año. Ok, hagamos esto una última vez. Hoy es el primer video del año, así que voy a bloguearles porque estamos aquí todos en San Miguel de Allende. Está Ela, Papi, está toda la familia. Pues, toda la familia, ¿no? Pero también está la cabrita, Pau. ¿Quieres decirte algo? ¡Tanta cachucha! ¡Ya dijo la frase! Estamos a día 2 y tú estás grabando apenas. ¿Por qué? Porque era año nuevo. Eso no importa. ¿A quién nos descansa? Miren, aquí les dejo las... O sea, como el videíto, lo que hicimos, lo que pasó. ¡El amanecer! Oigan, ¿ustedes son parejas? No, somos carnales. No, somos carnales. Es que sí. Es que estamos emocionándonos como carnales. ¡Holita! ¡Ah! ¡Ese compa ya está muerto! ¿Bros no nos tienen, bro? Creo que no son pareja, me dijo Tony. ¡No! Así ya somos pareja. Quiero una pareja, gente. A ti no te sale, cállate. ¿Por qué los trompos de acá están? A la muerte. ¿Será? ¿Será? ¿Cómo le meterán? Tengo un sueño que algún día lo voy a cumplir de morder el trompo así. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. ¿Cuánto te lo panderas? A ver, pregunta. Como unos 1.500, ¿no? Y si sí, lo compras con lo que nos ganaste en las apuestas. ¿Cuánto te lo panderas? Nos ganó 1.500 pesos apostando. ¿De cuánto te lo panderas? A la carta mayor. El que sacaba la carta mayor gana dinero. Soy millonario. Eres grande, Drake. La princesa. ¿Te voy a hacer un nuevo look? ¿Sí? ¿De qué te vas a hacer un nuevo look? No lo voy a decir. ¿Lo vas a rapar? ¿Por solito? ¿Nos rapamos por la anécdota? Nuevo año, un nuevo corte. Dejen su like si quieren que nos rapemos. 17 likes y no rapemos. ¿Estás triste, bro? Bro. ¿Qué te hace el triste? ¿Qué te hace el triste? ¿Estás triste? ¿Estás triste, amigo? Amigo Benji. Pobre cosita fea. Bueno, le iba a hacer una broma, pero... Esto es de modo... Andan haciendo un videojito. ¡No sé! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces? Grabamos un videoclipo. Ah, bueno. Está bien. Está bien. Bueno, vamos llegando al parque. No, es Bellingham, bro. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Les digan que se trajeran el balón, boludo. Vas. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, princesa. Tranquilo, Luigi. Hasta arriba, princesa. Que ya tranquilo, Luigi. Vas, princesa. Tranquilo, Luigi. Ay, no sé. Estoy rellenando, gente. ¿Cómo le metes a... A ver, yo te empujo acá ahorita. Deténme esto, bro. Pero súbete al revés. No, no. Yo te empujo a ti. Tus piernas agarran esto. Yo te empujo. Yo te empujo. Yo te empujo. Yo te empujo. A mí se me hace que eres marido. No, es que no me gusta porque me da medo. Ahorinaste el contenido, bro. Ok, ok. Por contenido, la cosa acá. No, 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 no. No, no, no. Cómo le dio miedo y movió los pies. Ay, ternurita. Oigan, volvimos a la casa. Y en un Luigi. Y llegó Allison. El último día. No. Están haciendo TikToks. ¿Y tú, bro? ¿La pata? Sí, me sape todo, te lo juro. Yo también aquí como que me se los moletó. Ustedes lo vieron. Pues obviamente. Sí, aquí grababa. Lo viste. Te lo paso por uno que sumé. ¿Alguien entendió lo que dijo ayer? ¿Willi? Todos se entendieron, bro. Sí. ¿Quién no? Bueno, están haciendo TikToks. Ahorita que termino de grabarte. Dale Twitch. Bueno, es que como que pegué, pero salió horrible tiro y siento un tirón de aquí hasta acá. Hasta aquí. Hasta aquí. Y ya me estaba sintiendo mejor partir un escalón, marrón. Mejórate pronto, bro. Muchas gracias. Gracias, bro. Bueno, si pasa algo les enseño Les grabo más ¿Quién está aquí? Nadie Saludos Este ya es de día Ya nos vamos hoy La verdad es que voy a extremar esta casa Ustedes no vieron mucho Los tiempos Digo, más bien lo que pasó en esta casa No vieron mucho Pero voy a intentar ponerles Como unos pequeños videos de todo lo que estuvo pasando Hola Hola Gigi Ella me metió en segundo Ah, Gigi Hola, Gigi Maradona, gol De Maradona Hola, Gigi Sabían que él me odia Cuando me acerco llora ¿De qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pe... Porque la paloma ru El gato de la cabrame El perro guagua El gato mío La paloma ru El pa-lu-lu-lu, el pa-lu-lu-lu Lo repetí, ¿no? El pollito pío 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 Bueno, gente Estamos yendo hacia el centro de San Mike Ahí anda la princesa Bueno, princesa, se grabó tu caída Ah, no es tan rápido Ah, ¿sí? Sí Contenido, claro, contenido En vez de que me ayude, no, no se ríen No, ya se te ayudé No, te ayudaste de que me había parado, bro Yo la verdad sí solo me reí Me reí, no, dije, ah, no sé qué Yo tengo que preocuparme, de verdad Desgraciado Ay, qué bonito Está bueno el heladito o no? Uy, está muy bueno ¿Qué vamos a hacer ahora, bro? Pero cállate A ver, tienes que replicar la caída de la princesa No, no, no quiero, no quiero Yo le pongo un 4 de 10 ¿Qué se pisan, amigo? Creo que no se alcanzó a grabar Pero se estaban dando besos Ah, no, nunca un beso la vaca Nunca un beso la vaca No, 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 no No se apene No se apene No se apene Mira Les quiero mostrar ¿Qué? Ok, nos va a mostrar algo gente Es que Mike Jerry tomó una foto Y pues Mike hizo esto Unas mojigangas Aquí tenemos a nuestra guía Y nos dijo, esas son mojigangas Contratenla Uy, sí, tómela Así, grabame Ay, ya me dio pelo Quiere coca y con tu mamá Porque le dio pena Unos monstruos gigantes Y Princesa, ¿cómo vas a Pompi? La traigo hinchada A ver, canten una canción Hagan un medio clip de besita Con calma Se apagó la llama Tienes que ir caminando Pero modo chacal, ¿no? Estoy besando en ti O sea, en el día, abuelita No sé qué ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nivel de chacal Uno de dos Saliendo, saliendo del cole Te busco a ti Saliendo del cole te busco a ti, guapo Me gusta tenerte cerca Me gusta tenerte cerquita de mi Así que me arriba Rodolfo ¡Bien! 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 No grababa mucho Pero de lejos le gritó Como... ¡Bien! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Bien! 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 Ya es de noche y ya estamos así de irnos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Así. Gente, ya estamos en nuestros últimos momentos en este bello lugar. En este bello país. No, no es país. En esta bella ciudad. Aquí pues, literalmente estamos parados enfrente de un Starbucks café. A la princesa le sigue doliendo la pompa. Sí, todavía me duele. ¿Por tu caída? Un replay, un replay, un replay, un replay, un replay. Un replay. Es que es todo impresionante. ¿Princesa, te caí? Son cero amables. O sea, Diego muriéndose de la risa. No, pero yo sí te ayudé al final. Ahí sí, ya que estaba parada. Que la princesa es fuerte. Cállense. Si quieren sus números o algo, ni los busquen. No intenten salir con ustedes porque son cero amables. Uy, no. Salen conmigo. No, no, no. Los voy a traer a por britos. Pero bueno, a ver, estamos hablando de Luigi. Y empezamos desde cero y lentamente. Mi videoclip, ¿no? Y puse el phone en DVD. Compré un 24, en fin, que qué sé. Se cambia. Ni se la sabe. 3, 2, 1, ¿no? Boom. Y yo puedo comerte como a ti te gusta. Y por acá le dejamos una imagen de Gárgame. Casi que igual. Y ya me da más faltar. No, 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 no. Yo San Miguel. Bye, Mike. Mike. Hola. Ahora sí, nos empezamos a retirar de acá. Y... ¡Suscríbete al canal!